TIGREDICIÓN Es muy importante para hacer buenos torneos como el último que hizo TIGREDICIÓN La verdad que es lo principal Agustín, sé que te sumaste hace unos poquitos días, tres días a lo que es la práctica de TIGREDICIÓN Estuviste entrenando solo, entrenaste en All Boys Sí, me sumé ayer, en la segunda práctica estuve haciendo la pretemporada con el plantel de All Boys Porque yo, bueno, tenía contrato ahí, pero bueno, ya a partir de ayer arranqué acá y nada, con las mejores expectativas ¿Objetivos para el campeonato? ¿Ya se están hablando para el torneo? ¿Qué objetivos se van a plantear? No, no, todavía no Por ahí hacer un buen torneo, la idea es pelear arriba hasta la última fecha Y bueno, después se verá para qué estamos Agustín, muchísimas gracias No, gracias a ustedes, hasta luego TIGREDICIÓN 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 RADIO, LA TRANSMISIÓN Siga la campaña del Club Atlético Tigre con todo el equipo periodístico de TIGREDICIÓN Por FM La Barca, la 88.3 de Tudial Publiciten la transmisión con Agencia Publimedios Llame al 4-740-4120 RUGIDOS MATADORES La actualidad del Club Atlético Tigre y toda la info de las divisiones inferiores, infantiles y Liga Metro Todos los martes a las 20 por FM La Barca 88.3, la radio líder de San Fernando TIGREDICIÓN 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 TIGREDICIÓN